Charlamos con una licenciada en psicología, ustedes ya la conocen, es ese segmentista de aquí del programa. Hola Lau, ¿cómo te va? No sé si pudiste llegar a ver o no, pero nosotros estamos con el Agus jugando al Yenga. La verdad que nos venimos dando cuenta de todos los beneficios que trae jugar y lo que significa y simboliza el juego. No solamente la vida de las infancias, sino creo que la de los adolescentes y los adultos. Así que muy buenos días para vos Lau. Buenos días chicos, sí, totalmente, hay que jugar más. De hecho cuando uno juega se libera un poco de este temor a equivocarse, prueba, ensaya. Bueno, en el juego se da justamente todo eso, ¿no? Sin miedo, sin ataduras, uno empieza a explorar, se anima a hacer cosas nuevas. Bueno, esto lo hacen los chicos claramente, ¿no? En el juego ellos no se preguntan, bueno, ¿qué puedo aprender de esta actividad? Sino en el simple juego se dan un montón de aprendizajes que ellos los incorporan, los asimilan como habilidades, ¿no? Como ya habíamos hablado en su momento, habilidades cognitivas, habilidades sociales, claramente emocionales también, porque los chicos despliegan en sus propios juegos sus vivencias, ¿no? Canalizan sus emociones, aquello que a él le sucede, lo que sienten. Y es una manera también claramente de elaborar estas vivencias tan personales y por eso decimos que el juego es un signo de salud, porque es sumamente importante. El tema es cuando ellos van creciendo, estos espacios de juego lamentablemente se ven cada vez más reducidos. Y llegamos a la vida adulta con pocos momentos o experiencias, ¿no? Lúdicas. Y esto, bueno, nos tiene que invitar, ¿no? A la reflexión de por qué no nos dejamos ese espacio, ¿no? Para jugar. Lau, en este caso te quiero preguntar si en los juegos vos ves todas cuestiones que son beneficiosas. Es decir, en el juego no hay nada negativo. Bueno, a ver, hablando del juego propiamente dicho, obviamente tenemos el juego que llamamos en psicología, ¿no? El juego libre, el juego espontáneo, tiene un montón de beneficios, como decíamos anteriormente. Ahora bien, después están los juegos, los videojuegos, que eso ya compete más al ámbito de la tecnología, ¿no? Y esto, bueno, hay que ser cautelosos, estar atentos, porque la tecnología como tal es una herramienta que no es buena, animal en sí misma, sino dependerá obviamente del uso que haga, en este caso, las infancias con esta herramienta. Y ahí nos involucra a nosotros como adultos en ser los que, quienes, mejor dicho, supervisamos tanto el contenido como el tiempo. Esto es fundamental, porque muchos de estos videojuegos muchas veces son violentos, tienen un contenido con mucha violencia. Entonces, o contenidos que no son apropiados, ¿sí?, para su edad. Entonces tenemos que, bueno, claramente supervisar esto, también el tiempo. Como toda actividad tiene que tener un principio y un fin, ¿no? Y a veces lo que sucede es que los chicos, si le damos la tablet o si están frente a la computadora, por muchas horas, por una larga jornada, esto interfiere en su desarrollo y tiene consecuencias claramente negativas. Entonces, bueno, a eso me quería detener, ¿no? ¿Cómo hacemos para elegir un buen juego? Un juego adecuado. Porque esto también te lo pregunto como autorreferencial o como mamá, de decir, bueno, ¿cómo vamos con el indicado? ¿Cómo vamos a ser asertivos desde ese lugar? Hay también una cuestión aquí de decir, bueno, capaz gasto un poco más en lo que es relación al precio, pero también sé que voy a estar comprando un juego de calidad, un juego que va a ser desarrollar las habilidades de nuestros hijos, de nuestros sobrinos o de lo que sea, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta. Lo primero y principal que tenemos que tener presente es que lo más importante en el juego es nuestra presencia, ¿sí? Como adultos. Sobre todo en la primera infancia, en los primeros años de vida, el mayor instrumento lúdico para ese niño, ese bebé o ese niño pequeño, esa niña pequeña, es el adulto, la presencia física, emocional. Porque lo que se pone en juego en esa interacción es lo más enriquecedor para ese niño, es donde se pueden desplegar todos estos aprendizajes, ¿sí? Entonces, desde juegos, desde lo corporal, a veces menos es más, claramente. Siempre eso es como la regla primordial, menos es más. Cuanto menos haga el juguete, más se va a poner en juego la creatividad, la curiosidad de ese niño, ¿no? De esa niña. Entonces, lo que tenemos que empezar a, bueno, a poner nuestro foco de atención cuando van creciendo es partir de los intereses, ¿no? Hay chicos que les gusta más lo artístico, entonces se vuelcan más por los disfraces, por juegos más de manualidades como la plastilina, pinturas, ¿no? Desde la beta más artística. Otros, por el contrario, les gustan más otro tipo de juegos, ¿no? De bloques, de encastres. Si bien estos juegos son beneficiosos, traen un montón, conllevan un montón de beneficios, también es importante, bueno, partir de los intereses, ¿se entiende? De ese niño, de esa niña. Y claramente, a medida que van creciendo, ya avanzando, ¿no? Luego de la primera infancia, son beneficiosos los juegos reglados, ¿no? Los juegos de mesa, donde los chicos, además de divertirse por la propuesta lúdica de ese juego, tienen que poner a prueba, obviamente, habilidades cognitivas, sociales, claramente, como esperar a su turno para jugar, escuchar al otro. Entonces, esto también, ¿no? Trae un montón de beneficios. Pero siempre partiendo de la base de los propios intereses, ¿no? De ese chico y también teniendo que nuestro rol, nuestra presencia, más que nada, es lo más importante, más allá del juego, ¿sí? Porque a veces no se pueden acceder a los juegos por su costo. Entonces, bueno, lo importante es también lo que improvisadamente se da también, ¿no? Hay muchos juegos que también no hace falta, digamos, cuestiones materiales, ¿sí? Sino más apelar a la imaginación. De hecho, los chicos juegan más con cajas muchas veces que con el propio producto, ¿no? Con el propio juego. Lau, te hacemos la última porque tenemos que definir la final de la Champions de Jenga. ¿Se nota cuando sos adulto y no jugaste de chico, cuando no tuviste esa cuestión lúdica? ¿Después se ve reflejado de alguna manera? Sí, sí, sí. Esto se ve en mayor o menor medida, ¿no? Lo que también permite el juego es la flexibilidad, esto que yo decía al comienzo, ¿no? Cuando uno juega, no está pensando o sintiendo, ¿no? Este temor a equivocarse. En el juego uno se ve inmerso, ¿no? Y esto puede desplegar sus habilidades, puede sentirse libre, seguro también. Entonces, si esto no se da en la infancia o no se conserva, ¿no? Cuando uno va creciendo. Después en la vida adulta, en línea general, vemos quizás a adultos que les cuesta más, ¿no? Esta flexibilidad cuando tiene que enfrentarse a un desafío, ya sea laboral, en cualquier ámbito de su vida. Y esto, ¿no? La curiosidad se pierde o no está presente en ese adulto si no jugó. Y bueno, también esto, cuando uno juega también pone a prueba o pone en práctica, mejor dicho, muchas estrategias, ¿no? Como decía anteriormente, la curiosidad, la imaginación, la creatividad, que es tan importante. Uno piensa que la creatividad solamente se reduce al ámbito lúdico, todo lo contrario. O sea, en el ámbito laboral, a la hora de poner en práctica estrategias de resolución de conflictos, resolver un problema. La creatividad es fundamental, ¿no? No pensar desde una mente rígida, sino desde una mente en crecimiento. Bueno, y esto se ve en los adultos que no han jugado lo suficiente o han perdido ese hábito tan importante, ¿no? Bueno, y esto se ve en los adultos que no han jugado lo suficiente.